Mañana, Aldama va a declarar ante el juez. ¿Qué va a declarar ante el juez? ¿Va a tirar de la manta? No va a tirar de la manta. Llega el momento, amigos, de que ustedes sepan lo que va a pasar mañana. Porque aquí se lo adelantamos. Dice la noticia, la separación física impuesta por el juez en la declaración de Aldama subleva a las acusaciones populares. Tenemos al otro lado de Sky a una de las acusaciones populares. El señor Javier Pérez Roldán, de Hazte Oír. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Primero cuéntenos qué ha pasado con esta sublevación. Pues vamos a ver, porque hay una cuestión, que es que todas las partes tienen derecho a estar en la sala para defender los intereses de sus representados y aunque no vaya a contestar Aldama a las preguntas que pudiéramos hacer, sí tenemos derecho a protestar de las preguntas que le haga tanto la Fiscalía como juez, como su propio abogado, porque puede haber preguntas inductivas, preguntas maliciosas y tenemos derecho a protestar. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no nos dejan estar en la misma sala. Esto se va a realizar, este acto procesal, en la sala de vistas y a nosotros nos mandan al gallinero, a la sexta planta, a una sala multiusos. Bien, entonces ya no solamente es que esté afectado nuestro derecho a la igualdad de armas de todas las partes, es que también está afectado nuestro decoro y dignidad profesional. Nosotros no somos unos invitados, porque es que la resolución dice que los letrados que quieran asistir, bueno, pues tengan que ir a esa sala multiusos, a la sexta planta. Nosotros que no queremos asistir, no es una obra de teatro. Queremos intervenir. Entonces se nos limita ese derecho sin explicación ninguna, sin justificación ninguna. Es la primera vez en mi vida que me encuentro, yo llevo 25 años de ejercicio, bueno, 25 hago en enero. Bien, 24 años y 11 meses de ejercicio profesional y nunca en mi vida he visto que se separan unos abogados de otros y se les dé, porque la fiscalía, no lo olvidemos, es una parte más en el procedimiento. Y ahí en la sala va a estar el fiscal, el juez, el abogado de la defensa y el que va a declarar, el señor Aldama. Quiero leerle otra noticia que dice que Aldama teme por su integridad física en la cárcel y dice que desvelará sus tratos con Ábalos para que el fiscal no se oponga a su libertad. ¿Usted tiene una teoría muy diferente a todo esto? ¿Usted cree que todo esto es una trama de Aldama para salir y no decir nada? Cuéntenos. Exacto, vamos a ver. Yo creo, sinceramente, todos los medios están hablando que va a tirar de la manta. Yo creo que no va a tirar de la manta. Yo creo que aquí simplemente hay un pacto con la fiscalía para que pueda salir de prisión, porque es el único de todas estas causas que está en prisión. Bueno, y entonces va a decir lo justo, un poco para contentar al personal y poder solicitar una revisión y salir de prisión, de esa prisión provisional en la que está. Y digo por qué no va a tirar de la manta. Uno, nadie declara antes de que termine la instrucción. ¿Por qué? Porque es cuando finaliza la instrucción cuando se puede llegar a algún acuerdo con el fiscal o con el resto de las partes. Pero es que, además, ningún abogado se le ocurre, cuando todavía no ha terminado la instrucción, dar consejos a su representado de que cuente o deje de contar determinadas cosas. ¿Por qué? Porque los abogados esperamos a que la instrucción esté terminada y decimos, mira, estos tres, cuatro delitos que te acusan, no hay prueba. Aquí se ha hecho investigación, la UCO no ha logrado acreditarla. Luego esto lo quitamos de medio. Y esto que sí que, bueno, pues hay riesgo de que seas condenado, vamos a negociar sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Creo yo, blanquear a Sánchez. Va a atacar a Ábalos, cosa que hoy en día tampoco es necesario porque ya está imputado y va a estar investigado en el Tribunal Supremo. Va a atacar a Ábalos y de Ábalos para abajo. Pero creo yo, me puedo equivocar, que no va a subir, que no va a tirar de la manta para implicar a Sánchez, no va a hablar de Begoña, no va a hablar de Nadia Calviño, ni va a hablar de ninguna otra cosa que no sea lo estrictamente necesario para salir de prisión. Ya quiero hacerle una última pregunta, aunque ya sé que estamos en un tema diferente. Usted también ha iniciado querellas contra la Confederación del Júcar. ¿Qué le ha parecido las declaraciones de Teresa Rivera hoy en el Parlamento español? Pues vergonzosas y vergonzosas por un elemento. El Partido Socialista criticó la comparecencia de Mazón, diciendo que no asumía ninguna responsabilidad. Pero Mazón, aunque en el fondo no concretó cuál era su responsabilidad, por lo menos empezó diciendo, asumo mi responsabilidad y cosas que he hecho mal. Bien, sin embargo, esta señora no ha hecho nada mal. Ni siquiera, aunque sea como disculpa, un poco vacía de contenido. Pero bueno, por lo menos dar esa disculpa. No lo ha dicho. Y en segundo lugar, no ha entrado en los detalles importantes. Ella, como ministra de Transición Ecológica, es la que tiene la máxima competencia sobre un organismo independiente, pero dependiente de su ministerio, que es la cuenca hidrográfica del Júcar. Y es evidente que la cuenca hidrográfica del Júcar no ha hecho bien las cosas. Ni lo ha hecho en estos últimos años, porque no ha limpiado los cauces de los ríos, no ha hecho las obras que tenía que haber hecho. Ni en estos años, ni antes justo de la dana, porque la alarma famosa y la alerta famosa de la que se habla de lluvias no es el peligro. El peligro fue la alerta hidrográfica que no dieron. Y tampoco lo han hecho bien a posteriori, porque es que siguen encabezonados en no rectificar ninguna de las posturas. Con lo cual, dentro de unos meses o dentro de un año, vuelva a caer otra dana y volvemos a estar en la misma situación. Entonces, sinceramente, que esta señora vaya a Europa y que sea comisaria europea, pues es señal de que todos esos españoles que muchas veces ponen su esperanza en Europa, no es que Europa… Bueno, pues Europa está igual de corrupta a nivel político que lo está España. Punto. O sea, no hay otra vuelta de hoja, porque que elijan a una persona que ya de manera clara y manifiesta se ha demostrado completamente incompetente, pues no tiene otra explicación que la corrupción moral que hay en la clase política en Europa, no solamente en España. Pues, señor Roldán, mucha suerte para mañana y muchas gracias por estar aquí. Exacto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por ver el video.